Como, abro comillas, una tragedia humana, calificaron los congresistas que visitaron en la cárcel la modelo a integrantes de la primera línea. Buscan estrategias para que queden en libertad. Tres horas duró el encuentro de los congresistas con cuatro jóvenes señalados de pertenecer a la primera línea que llevan diez meses detenidos. Y que ahora están acusados de delitos gravísimos, incluso algunos de secuestro, de concierto para delinquir. Desde la ONU se está afirmando que las medidas que se aplican, las acusaciones de terrorismo son una exageración. La visita tuvo como finalidad recopilar información relacionada con los hechos por los que fueron capturados. Todos los testigos de cargo contra los jóvenes son agentes de la policía, eso es también indiciario. Según los representantes, los ministros del Interior y de Justicia han dialogado con la Fiscalía para buscar mecanismos que permitan estudiar los casos y lograr su liberación. Queremos decirle a la Fiscalía y a los jueces de la República que agilicen estos procesos. Estos jóvenes llevan acá más de diez meses privados de la libertad, sindicados, en una cárcel que está hecha y construida para allá condenados. Los legisladores afirmaron que también visitarán a los jóvenes detenidos en La Picota, la cárcel distrital, El Buen Pastor y en la Suris de Bogotá.